Las aventuras de Sonic y el Demente Ponen la cabeza de ahí y querés que te metan un tiro Ah, bueno, bueno, así me gusta Disculpan que interrumpa el video acá, ¿eh? ¿Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas ¿Qué poronga? ¿Qué es eso? Estoy muy asustado ¡Ja, ja, ja! Esto está muy bueno, boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal!